El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Casimiro de Polonia, nació en Cracovia el 3 de octubre de 1458, segundo de los trece hijos del rey Casimiro IV de Polonia y gran duque de Lituania, y de su esposa Isabel de Asturias, hija del emperador Alberto II, que también era rey de Bohemia y de Hungría. Tuvo como tutores a Stanislaw y al culto piadoso canónico Juan Douglas, famoso historiador de Polonia, que infundieron en él sentimientos religiosos, de amor a la virtud. Desde pequeño mostró gran capacidad intelectual. Tenía unos quince años cuando la mayoría de los nobles húngaros acudieron a Casimiro IV a pedirle que atacara y venciera al rey de Hungría, Matías Corvino, y sentara ese trono a Casimiro. Pero muchos de estos nobles se retiraron, y además el papa Sisto IV pidió al rey de Polonia que evitara la guerra con Hungría. Casimiro tomó la decisión de licenciar a las tropas y desistir del ataque. El padre disgustado lo castigó, prohibiéndole volver a Cracoviet, y lo recluyó en 1472, en el castillo Dosquit, donde vivió retirado dedicado a la oración y a la penitencia. Tracoviet, utilizó su retiro para hacer obras de misericordia a favor de los pobres, oprimidos, cautivos, peregrinos. Tomó también contacto con algunos estudiosos e intelectuales. Cuando se le levantó la reclusión, no quiso tomar de nuevo las armas. Continuó con su vida piadosa, siendo muy conocida su devoción a la Santa Eucaristía y a la Virgen María. No quiso contraer matrimonio, rehusando el que le habían preparado con una hija del emperador Federico III. Al descubrirse, en 1481, un complot de los príncipes rusos que querían asesinarle, Casimiro se trasladó a Lituania, dejando a su hijo Casimiro frente al reino y de toda la actividad política. El príncipe mostró gran prudencia y habilidad. Restableció la paz en sus dominios. O siguió el afecto y la admiración de todo el pueblo. Enfermó de tuberculosis y murió a los 23 años de edad el 4 de marzo de 1484. Allí fue enterrado y allí se veneran sus reliquias. En Lituania, Casimiro fue canonizado por el Papa León X en el año 1521. Canonización renovada al año siguiente por el nuevo Papa Adriano VI. Es patrono de Lituania y es venerado también en Polonia, Bélgica y Nápoles. Lituania y es venerado también en Polonia.